...históricas en la Florida de Vida, toda esa humedad y por eso esas bandas continúan intensas, principalmente desde Louisiana, Mississippi, Alabama y el norte de la Florida a esta hora de la mañana. Sin embargo, vemos que el sur a esta hora de la mañana recibe una tregua de esas fuertes precipitaciones. Pero no obstante, para horas de la tarde y vez de la noche, vean como otras bandas de fuertes precipitaciones acompañadas de vientos dañinos, granizo, van a estar en el pronóstico hasta la posibilidad de tornados aislados. Tenemos vigilancia de inundaciones para la Florida hasta las 8 de la noche. En las últimas 24 horas se han registrado acumulaciones de lluvia de más de dos pies. Estamos hablando de un suelo que ya está saturado, que no necesita más lluvia. Acumulados adicionales hasta 3 pulgadas pueden recibir no solamente la Florida, sino estamos hablando de esos estados que se acercan, el Golfo de México, Louisiana, Mississippi, Alabama, Jordan, incluso las Carolinas para ustedes a prepararse porque esta tormenta llega a ustedes a partir de mañana. Esa vigilancia de tornados continúa vigente hasta la 1 de la tarde, incluye el norte de la Florida, Alabama y Georgia. Así que mucha precaución porque estas tormentas van a venir acompañadas con mucha fuerza, con la posibilidad de rotación, así que hay que estar prevenidos. Observe nada más, dale a dich más de 13 pulgadas de lluvia en las últimas 24 horas. Hollywood, 6 pulgadas. Por ello es importante saber que nunca debes cruzar caminos inundados. 12 pulgadas de agua pueden arrastrar un auto, 6 pulgadas te pueden tumbar. Y es importante tener mucha precaución esta mañana, esta tarde y hasta ahora de la noche, no es hasta mañana viernes cuando la Florida disfrutará de condiciones fecas. Hasta que la información del tiempo, chicos, vuelo con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!